Amigos, acabamos de ver Irati, la película de Paul Urquijo. Sergio, ¿qué nos puedes decir de Irati? Bueno, te puedo decir, que tengo aquí apuntado en la chuleta, que el director es Paul Urquijo, que por cierto en la ronda de preguntas y respuestas, porque lo ha presentado la película, ha estado aquí en Málaga presentándola, y también le comentaron que el año pasado ganó aquí en fancine, en la sección de cortometrajes con Dar Dar, o sea que ya es un conocedor del festival, y además Irati viene de Sitges, creo que ha conseguido algún premio también, no sabría decir, o un par de ellos, o mínimo ha estado nominada. El caso es que es una rareza, porque es una película, en el cine español me refiero, porque es una película de aventura, de espada, de brujería, bueno, muy en la línea de otros trabajos del director, que también tiene el bosque negro, que también es otro corto, que a mí me suena haberlo visto también por festival. Y muy basada también la película en la mitología, la mitología en este caso vasca, también navarra. La historia sucede en el bosque, se supone en el bosque de Irati, y alrededores. En estas también luchas entre los cristianos, los primeros cristianos de la época románica, los franco, y también con tribus paganas, es decir, hay como mucha, me recordaba en algunos momentos, o había una lectura como a la peli de Robert Eggers de Northman, esta cosa pagana también. De Northman, sí, a mí también, aunque no la he visto, pero sí me la relaciono con esa película. De la naturaleza, del folclore, todo esto, ¿no? Con, no sé, también el tema fantástico con Legend, con Willow, pero claro, esta es más para adultos, ¿no? Hay ciertas escenas subidas de tonos que yo creo que un niño no es recomendable que las vea. También me recuerda al principio, yo pensaba que iba a ser una especie de Conan, ¿no? También, bueno. Sí, sí, tiene una batalla al principio así bastante chula. Una batalla que además contó el director que se rodó en un día prácticamente, me parece alucinante. Que decía que es una peli con presupuesto medio-alto para ser cine español, pero que claro, que no, o sea, una peli así necesita por lo menos 10 millones de euros y rodaron cosas que se ruedan en tres o cuatro días, lo rodaron en uno, ¿no? Para, claro, para abaratar y son un yija esos días de viva la virgen, porque es que tienes que rodar como 12 horas seguro. Y antes decía que ganó el año pasado el premio al mejor cortometraje y además comentó que no pudo pasar a recoger el premio, no pudo venir porque estaba rodando precisamente esta película, ¿no? Y me imagino, no sé en cuánto tiempo la rodaron, pero tuvo que ser una locura, ¿no? Sí, tiene pinta de un mes y medio y es una peli que necesitaba igual tres, ¿no? Porque hay mucha localización, muchos personajes, escenas con extras, espadas, armería... Exteriores, se nota que está rodado realmente en los sitios, de hecho... Ha habido intención del director, lo decía, ¿no? Que es una peli hecha con corazón de... Hay varias partes que tienen lugar como en cuevas y está rodado en cuevas reales, o sea, no son decorados, no son cromas y yo creo que eso tiene mucho mérito y más con una fotografía que está muy conseguida y bueno, también el apartado de efectos visuales está muy por encima del nivel que estamos acostumbrados a ver en el cine español y sobre todo en el cine de género, que suele ser un poco de bajo presupuesto de serie B, pero yo creo que aquí se han gastado las perras y han dicho, venga, vamos a por todas. Hasta ahí lo bueno, ¿no? Claro. Y ahora viene donde la matan. No, hombre, a ver, nosotros ya en mi caso llevaba por la mañana viendo películas y ya la verdad es que me pillaba un poco espeso y realmente se me hizo un poco pesada. También hay un problema que tengo y con esto no quiero decir que sea ni buena peli ni mala, a mí no me ha gustado del todo, pero por una cuestión de que no conecto con la circunstancia del personaje, con lo que le pasa con sus motivaciones, que las tiene, pero se me queda un poco pobre al final. No me puedo agarrar de ningún personaje, ni de ninguna trama. Aquí, bueno, sigue la gente pasando todo lo que tiene grabar en exteriores, ¿no? La noche es malagueña. Claro, aquí la noche es mágica donde, en fin, bueno, que de eso trata la peli, bueno, de esas personas, porque en el fondo, bueno, es una especie de película de aventura medieval, pero con toques fantásticos, ¿no? Hay muchos personajes, o sea, de la mitología y es como los trae, como al mundo real y, bueno, juega con ellos, ¿no? En plan, yo a mí se me... La slumia y todo esto, ¿no? Son seres, o sea, que, por ejemplo, una de las protagonistas tiene los pies como de pato y son seres de este mundo... ¿Qué dice pato? Sí, de pato, ¿no? De ave o de reptil o de reptil y son seres esos que habitan los bosques, este punto del hada, pero el hada oscura, ¿no? De la reina serpiente, todo esto, ¿no? De las cuevas también, ¿no? Está roda mucho en cuevas. Están como castigados por las... Están como mal vistos, ¿no? Es como... Son unos desplazados, ¿no? Son sociales. Sí, sí, son unos... Bueno, supongo que sí, sí, y los tienen... Y claro, yo a lo mejor saco el... Si eres un orco, tienes que estar orgulloso de ser un orco, ¿no? O sea, no... Es como, no nos vengáis a molestar y a tocar los cojones aquí al bosque... Es una peli como de orgullo, orgullo de... Tiene un punto ecologista también interesante... Sí, hay mucha... Lo que pasa es que lo que decimos, yo creo que se diluye como también de mitad para lante y tiene una historia de amor... Como que depende mucho del tema mitológico más que del tema de estructura o guión férreo de la peli, en mi opinión. Pasan muchas cosas, pero yo la verdad es que no sentía que fuera avanzando, sino... Van pasando cosas, pero no... No estaba yo ansioso por saber qué iba a suceder a continuación. No te acaba atrapando. No te atrapa, no... Que sí, que es muy vistosa y para los que flipen con el género fantástico de medieval y todo este rollo... Yo no. O sea, a mí la verdad es que este tipo de película no me tira mucho, pero... Mucha gente le ha gustado, ¿eh? Muchos compañeros de prensa... Había mucho entusiasta en la sala... Es verdad que se agradece traer este tipo de género que no es muy habitual o no se hacen demasiadas películas, pero ya os digo, tiene un problema de identificación para mí con los personajes y con lo que les pasa, que en muchas ocasiones no me parece interesante. Sí, no parece... No engancha. Y vuelve, no sé, es como que vuelve a sí misma dándole vueltas a relaciones, a situaciones, a localizaciones, no sé. Pero bueno, lo hable esfuerzo también, yo creo. También es la mejor senda de lo que es el nuevo cine vasco, que apuesta, que pone pasta, recordamos Lorea... Está rodado en vasco. En euskera, exacto. En euskera, bueno. A mí me llama la atención, ¿no? Que lo utilizan como la única lengua... Sí, porque realmente en esos espacios es lo que mayormente se hablaría, ¿no? En esa época también. Que también es una época interesante de ver históricamente en el cine y que no hemos visto mucho, ¿no? Ese románico, primeros cristianos, años 800, 900... Todo ese escenario que no sabemos muy bien, que era también como de paso entre culturas y pueblos y reinos. Lo que más me ha gustado ha sido el rollo este de los castillos, tipo Juego de Tronos, ¿no? Que además, como hemos dicho antes, son localizaciones reales y la verdad es que eso sí que... El visitar el interior de un castillo y tal, por las salas, a mí me mola un montón con el vestuario y demás. Y la sobriedad también de la luz del románico, que cuando rezaban era como todo para adentro, ¿no? Todo pequeño, ¿no? Con lo que luego ya fue la media, cada vez más edificaciones más altas, más grandes, que entraba más luz, aquí es como... Hay una sobriedad, ¿no? Que se agradece. Y mucha banda sonora también, o sea, hay mucha composición épica, ¿no? Para la película. Pero bueno, amigos, que... Irati, pues... Ni fun ni fa. Bueno, si os gusta el fantástico... Yo creo que sí, que se os gusta la espada de la brujería, la cosa medieval. Espada de la brujería, sí, exactamente. Y pues os puede molar, si sois heavy también, que hay un puntito ahí, ¿no? Sí, un poco... Yo creo que este tipo de peli atras a ese público, ¿no? Sí, sí, sí. De flepar, ¿no? De Conan, de todas estas cosas, pues yo creo que se ha entrado muy bien. Sergio, para acabar, ¿qué tenemos que decir? Pues like, suscribiros, que ayuda un montón. Ahora estamos en TikTok, somos tiktokers. Pero baile no, baile no, bailecito no, eh. O sea, cine y eso. Bueno, ya ahí te puedo sacar un corte bailando. Short, reel, sobre alguna serie, iremos subiendo contenido poco a poco. Y nada, amigos, nos vemos en YouTube, en Twitter, en Instagram. En todos lados. Amantes de Uyuni. Hasta en vuestros sueños más profundos. Somos amantes del cine, amantes de la vida, amantes de todo. Y amantes de, bueno... De pasar frío aquí por la noche. De pasar frío. A las dos de la mañana. Pero bueno, lo hacemos todo por vosotros, para traeros todas las noticias más calientes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, amigos. Chau. Chau.